Este segmento es presentado por Demos Pro. Estamos de vuelta en zona deportiva, vamos a platicar con, hoy podemos decir, el técnico municipal. Realmente es alguien que es parte de la familia municipal ya durante muchos años. Está en una segunda gestión, digamos, en el equipo de DIL y su función ha sido principalmente formativa. Él en Danubio tuvo mucho éxito formando jugadores y lo propio lo ha hecho con municipal. Gustavo Machaín, pero hoy las circunstancias lo llaman a dirigir una vez más a municipal. Se ha visto en esta posición o por lo menos colaborando en la misma. ¿Cómo se siente, profe, de cara a este nuevo reto? Bueno, muchas gracias por tu palabra. Sí, toca el fútbol a veces tiene esto que te sorprende que los resultados son así, porque las circunstancias hacen que la directiva tenga que tomar una decisión. Y bueno, lo tomamos con el profesionalismo que merece, agradeciéndole a toda la directiva del día de ayer el hecho de confiar en el grupo de trabajo que está haciendo las cosas abajo. Por eso, junto con Martínez, tomamos ahora el timón, con mucha responsabilidad, sabiendo lo que nos jugamos. Pero con mucha alegría también, porque es nuestra profesión y sabemos que hay momentos que uno no espera que aparecen y que hay que tomar decisiones y hay que trabajar y confiar mucho, primero en la capacidad de nuestra como grupo de trabajo y también, como se lo dije a los jugadores, confiamos en el plantel porque entendemos que es un buen plantel. Claro. Si bien ha estado ligado a divisiones inferiores, nunca ajeno a lo que pasa en la mayor. Sabemos que está en todos los partidos, que le da mucho seguimiento de cerca al plantel acá arriba. ¿Qué analizan lo que pasó de esta debacle que tuvo Municipal en esa última semana que desenlaza en esto? Y son varios factores, ¿no? O sea, realmente uno hasta el día de ayer lo analizaba como integrante de Municipal, siempre basándose en algunos aspectos positivos que puedan hacer que las cosas no se puedan mejorar, ¿no? O sea, el grupo termina de jugar un partido con Suchi muy bueno y a partir de ahí entró todo esto que fue encadenando dos o tres resultados que realmente fueron sorpresivos, quizá también con un tema de rendimiento, que fue lo que también, además del resultado, el rendimiento lo que hizo un poco repensar la situación. Nosotros de eso no queremos ni recordar. O sea, yo como le decía a los jugadores hoy, vi en el campeonato momentos muy buenos del equipo, vi en partidos momentos muy buenos, lo que sí se notaba una inconsistencia en mantener esos rendimientos y de repente pasaban de estar muy bien a estar mal en el propio partido. Y eso es lo que vamos a tener que mejorar, estar atento y concentrado y mantener un estilo de juego durante los 90 minutos, sabiendo que en estos tres juegos no jugamos el pelear el campeonato. O sea, todavía estamos en una clasificación y dependemos de nosotros. Bueno, vos tres partidos muy malos y como es municipal, todo se magnifica, se sobredimensiona y se dramatiza más. Sin embargo, el torneo dice que el municipal puede ser protagonista porque los cremas tampoco están en un gran momento. El líder está a pocos puntos y perdió, creo yo, un partido el domingo que los expuso bastante. Y acá cuando jugó, tampoco. Nosotros tenemos un plantel competitivo y lo que tenemos que, bueno, en esta semana trabajar, intentar equivocarnos lo menos posible y que el grupo esté consciente, que esté comprometido el día del juego y nos tenemos mucha confianza para esta semana que queda. Los seleccionados también dan otra cara, ¿verdad? Eso quedó evidente futbolísticamente al plantel. Y sí, más que lo que es la ascendencia del 9, de área, ¿no? Que ya conocemos el nivel con que está jugando Henry que hizo un torneo muy bueno. Y obviamente la parte defensiva, o sea, se fue uno por línea casi, ¿no? Entonces eso, obviamente que se siente. Pero esperemos que hoy termine bien el juego, que los podamos tener con toda la fuerza. Sabemos que están mentalizados y están comprometidos con la causa, así que es solo esperar que lleguen y hablar un poco y prepararlos para el partido. Su compañero de fórmula en este reto, Martín Plachot, también uruguayo. Y el uruguayo tiene mucho, ¿cómo se llama? Ya integrado ese tema de la garra, de apelar a la actitud, a la vergüenza. Y muchos de los colegas con los que he hablado en el análisis de lo que le ha faltado a municipales, eso, vergüenza, identidad, coraje y hasta propios, algunos jugadores nos lo mencionaban ahora así informalmente, personalidad. Eso es algo que como que viene implícito con ustedes los uruguayos y puntualmente con usted y con el propio Plachot. Y bueno, nos criamos en ese ámbito, ¿no? De rebeldía. Uruguay está al lado de Brasil y Argentina, que son dos potencias enormes, grandes, somos apenas una ciudad. Entonces, siempre te criás con eso, de que se puede, más allá de las diferencias. Y eso se transmite, ¿no? Se transmite no solamente en el juego, sino en nuestra propia vida, en el andar luchando, siempre trabajando, ese es el único secreto. Y en el fútbol, nosotros entendemos que sí, que siempre, para poder jugar bien, primero hay que correr y hay que meter para poder dominar ese juego y después jugarlo. Sí. A veces uno quiere solo jugar y solo... O sea, todos los equipos en el mundo hoy son dinámicos y se entregan y tienen eso de la responsabilidad a la hora de no tener la pelota, ¿no? Claro. La situación es emergente, es de resolver ya los resultados que se vienen encima y posteriormente las finales, pero el objetivo municipal siempre es el mismo. Se visualiza cargando esa ansiedad a 30, profe, es imposible no proyectarse con tan poco tiempo para las finales. Hoy lo que tenemos, la prioridad es el trabajo de hoy, o sea, todo es una escalera que te va llevando hacia arriba, ¿no? Claro. Lo que hay que sacar es el partido que tiene el ingrediente aparte que para el primer partido es el clásico, que es un partido hermoso para trabajar y para poder jugarlo. Después los otros dos no son menos importantes, obviamente, pero conocemos ya un poco la historia del club. Hemos estado en alguna de esas también que entramos sexto, la vez que me tocó dirigir con Manolo, entramos justo cuando se cerró la puerta de la liguilla aquella y bueno, tuvimos una experiencia espectacular que a mí me quedó grabada porque fue un título a nivel del exterior, la primera vez que acompañaba en la dirección técnica. Además ganándole a Xelagún a final con mucha contundencia, eliminando a los cremas y después a Xelagún. Bueno, hay muchachos que están acá todavía y otros que nos vemos y nos cruzamos, una experiencia muy buena y fue solo a tres, cuatro meses de haber llegado al club. Claro. Por eso sabemos un poco lo que nos jugamos, entendemos la situación, salvando la distancia, es lo que pregonamos siempre abajo, esa forma de dominar, de salir a proponer en todas las canchas desde las juveniles y bueno, salvando la distancia, este es un club grande que tiene que saber lo que se juega y esperemos que salga todo bien. Muchas gracias, profe. Se viene el clásico, así que síganlo por Canal 7, profe Machaín. Muchas gracias y muchos éxitos en esta braza caliente que agarró con Municipal, pero que creo yo tiene los elementos para sacarla adelante. Y es fútbol, es fútbol, es una cosa hermosa. Muchas gracias. Es lo que elegimos. Gracias, profe. Profe Machaín, estuvo con nosotros, nos reencontramos la próxima semana en Zona Deportiva, quédense con Canal 7. Este segmento fue presentado por Demos Pro. ¡Gracias!